Cada estudiante es una historia en particular, como lo decimos, cada uno tiene su identidad y en eso nos miramos y nos observamos y aprendemos a convivir. Es imposible decir lo que uno siente cada vez que se va a una promoción, porque bueno, a veces nosotros decimos como que son nuestros hijos, nuestros hijos postizos, nuestros hijos adoptados, porque lo vemos crecer durante 5 años y obviamente que deseamos lo mejor para ellos en lo que viene. Sí, cada vez que uno los nombra, les entrega un diploma, vienen esas imágenes, esos recuerdos, esas situaciones particulares que cada uno sabe. Y bueno, la verdad que hoy ver los que se van de la escuela es una mezcla de emociones, de alegría, de felicidad, pero también obviamente de nostalgia. No obstante, siempre vuelven. Como los que terminaron hace muchos años, como los que terminaron hace poco, siempre vuelven. Debe pasar que muchos de los alumnos son los hijos de aquellos que alguna vez fueron alumnos y egresamos de esta querida escuela. Sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, soy alumna. Claro. Así que bueno, yo también volví, mis hijos están acá. Y así se repite un montón de historias y de generaciones que vuelven y que eligen a las 13 en este momento para la educación. ¿Cuál sería el mensaje de despedida y los deseos para todos estos alumnos que hoy inician una nueva etapa de sus vidas? Bueno, obviamente siempre les desea lo mejor, que disfruten la vida, que busquen esa felicidad de la que hoy hablábamos. En las glosas del acto, que no están fuera, no están las cosas materiales, sino que están en su interior. Estos dos años nos han enseñado a que no tenemos el control de todo y que nos tenemos que adaptar a todo, reintentarnos, recientificarnos, creer en el otro, confiar en el otro y salvarnos juntos. Esa fue la única manera que pudimos pasar también toda esta pandemia.